Hola, hola que tal amigos y amigas de Alianza History, mi nombre es Moisés Chávez de Jesús y hoy vamos a conversar de todo lo que nos dejó el Alianza Lima 0 Cusco FC 0 por la Liga 1 20-20 A manera personal y como un comentario muy breve, tendría que analizar el juego por lo que fue en la mayor parte que es un duelo de 10 contra 11 jugadores sabiendo eso, tendría que decirle que Alianza Lima supo dominar cuando era 11 contra 11 sufriendo en algunos momentos por los laterales sin embargo, cuando el duelo se puso 10 contra 11 Alianza Lima demostró que también sufre al ser dominado y sufre cuando tiene que ser dominador esto es, no completar algunas acciones que pudieron decidir el rumbo del partido Ahora si, vamos con los datos Alianza Lima no igualaba sin goles ante Cusco FC por el Algarcidazo desde el 14 de septiembre del 2014 en Cusco de hecho, las dos veces que habían igualado 0 a 0, el duelo se había jugado en Cierra Cusquera hasta antes de que Rinaldo Cruzado, Emiliano Succi fue el único jugador de Alianza Lima en ser expulsado en el primer tiempo ante este rival sucedió el 16 de junio del 2013 y al igual que con Cruzado, recibió dos tarjetas amarillas en menos de 6 minutos El último técnico debutante en Alianza Lima, que tampoco pudo ganar sus dos primeros partidos oficiales fue Guillermo Sanguinetti, quien en 2014 cosechó dos igualdades 0 a 0 ante León de Huánuco y 1 a 1 ante Juan Áureos De cara al duelo contra Melgarc, personalmente espero un mayor poder ofensivo en cuanto a la definición porque queda claro que el cuadro de Mario Salas sabe cómo organizarse, sabe cómo asociarse, triangular y por supuesto generar ocasiones lo que falta es un poco más de claridad en los últimos metros y eso en la parte ofensiva, claro y en la parte defensiva queda claro que si Cusco FC el día de hoy no nos pudo marcar en gol alguno esto fue en gran medida por su ineficacia frente a Darko y eso ha sido todo por hoy, nos despedimos hasta una próxima oportunidad deseando una mejor suerte para todo nuestro equipo porque como siempre lo primero es Alianza Lima y ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook y Youtube y por supuesto en nuestra página web alianzachistory.pe Mi nombre es Moisés Chávez de Jesús y de mi parte me despido, chau chau